What the fuck? Es como, órale, y eso salió como triple A. Es como, ¿qué está pasando? O sea, están reinando más juegos de que hay que sacarlo ya a la chingada. Sí puedo decir eso, ¿verdad? Sí, sí puedes decir eso. Ah, ok, va. En esta transmisión nosotros sacamos groserías, porque así platicamos entre los compas, ¿no? Ah, ok, sí. Y no quiere decir que les queramos soltar el respeto, simplemente quiere decir que pensamos que lo profesional no está correlacionado, con lo coloquial y lo bien que nos podemos llevar, ¿no? Sí. De chingotrolas. Y pues ponle, ¿no? Digamos, o sea, sí, salió Zelda, fue muy buen juego, está hermoso ese juego, pero, este, pues tuvieron que atrasarlo un año, ¿no? Para que pudiera salir bien. Y curiosamente, ese año fue nada más para pulir las físicas del juego, o sea, todo lo demás ya estaba listo, sino que todo 2022 fue, vamos a hacer que las físicas se sientan bien, entonces fue como, ok, va, se vale. Pero luego ya hay juegos como, ¿cómo se llama? Forspoken, que también fue destrozado por la gente, porque no...